¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por favor! Es como que ahora no nos importa nada. Mandaban, aumentó la nafta. ¿Qué importa? Aumentar la nafta. A ver, seguir caminando, corriendo. ¿Qué hice yo? Todas las cosas. ¡Qué alegría! Esto es un empujoncito de alegría para tener toda la semana, terminar la semana después, contento. El sábado seguiremos con las cábalas. Pero... No, no. Sí, nosotras sí. No saben ustedes la cara... Lo tengo muy fuerte a la cucaracha, por eso me la saco. La cara de... Nosotros fuimos con Vanessa a mi casa. No vivo con Marilyn. Había mi familia y tampoco no hay ninguna relación con Marilyn. Es mi amiga. Estábamos en mi casa. Ahora, no. No. Estaba Macarena. Estábamos todos. Bueno, y el otro hombre ese que ocupa el terreno de mi casa. Mirando el partido. La cara de Vanessa era como que era de Polonia. No sé. No caía. Es media polaca. Es media polaca. Marilyn. Amarga. Peor que Lucho. Cuando entré ayer fetejando en el video que me decía... ¿Qué fetejamos? No, no entiende nada Lucho. No, no. Así que... No, no. Fue... Pero nosotros nos fuimos a la clase. Le dimos, le dimos, le dimos con las alumnas. Pero bueno, Marilyn lo toma así. No toma nada. Nada. Hacías el brindis. Macarena estaba hasta con el vino. ¿Eh? No, no, no. Yo en el móvil tomé una cervecita de un señor que estaba una vez... No, 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 no. Tuve un problemita. Hicimos un acting ayer en el vivo en redes donde yo tenía que subirme al auto de un señor que muy generosamente me dijo... Sí, sí. Caemos en la volteada. Me lleva hasta mi casa, pero el hombre no paraba. El hombre no paraba. El hombre me seguía insistiendo con llevar. Los otros seguían en la cámara. Seguían haciendo todo. Ale López, que nunca se dio cuenta que yo estaba teniendo problemas, que no me podía bajar del auto. Marilyn tampoco. Marilyn menos. Y Gaby Gol estaba con la cámara. Olvídate. O sea, que tuve ahí un problemita que el señor no me dejaba. Me decía que me quería seguir esperando y que me llevaba a mi casa, pero le agradezco porque tuvo la buena intención. Yo bajé rápido el auto, pero muy buena intención. Después subimos al colectivo y el colectivero, muy gentil, dio sus palabras, pero la gente de atrás... Se acordó de mi mamá, de mi papá. Qué gente memoriosa que era. Porque, claro, faltaba tan poquito para el partido, pero les agradezco porque, mira, todo eso trajo buena suerte. Así que tenemos que seguir con la cábala, el del callito de los jugos, el chofer que sigue viendo el partido mientras está trabajando, el señor de los bollitos que me llevó y me quería dejar en mi casa. No sé, quería juntar bollo ese día, pero me agarró a mí. No, precioso partido. Y nosotros le vamos a poner alegría en esta mañana. Está fresquita la mañana. Qué lindo. Después los festejos han quedado doblados algunos, así que no importa. Estamos acá, 18 grados la temperatura. Preciosa temperatura porque no va a llegar a mucho. 28 grados. Qué lindo. Qué placer porque recién mañana va a aumentar un poquito la temperatura. Pero ya mañana no me importa. Ya mañana. Mañana es viernes, hoy es jueves. Así que le vamos a poner, pero firme hasta el sábado, que pobrecitos, los tienen que descansar los jugadores. Le demos descanso. Yo recién, todavía tengo el pelo celeste, le vamos a seguir dando al celeste, le vamos a dar al celeste. Aunque nos cueste celeste, porque así somos los argentinos. Nos encanta sufrir, nos encanta. Así que vamos a decirte que también hoy, en el día de hoy, el santoral del día de hoy, André nos ayudó ayer, André nos ayudó. Ayer fue Andrés y Andrés, gracias, gracias Andrés porque te portaste re bien con nosotras. Hoy, Eloy, san Eloy. El único Eloy que conozco es Eloy Camus. Después me decía Ferri Parta, otro, que era un profe, un sabandija. Pero no le vamos a dar el dato. Pero si vos tenés un Eloy en tu casa, un pariente, véngale un abrazo, siga festejando con él. Mandamos un beso para todos los Eloy. Y hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Así que a ponernos el moñito rojo, a salir a concientizar y a informarnos sobre todo esto. Y tratar de prevenir. Entonces nos informemos, nos cuidemos, cuidemos al otro. Y sobre todo los chicos más jóvenes que hoy se relacionan con mucha más soltura y con mucha más facilidad que la que le hacíamos nosotros. Así que a cuidarse. Bueno, voy, tengo que agradecer a Autie, a Autie que me maquilló, que nos está trayendo mucha suerte, que nos está acompañando y con maquillaje de primera calidad. Así que si vos querés un asesoramiento, vos querés estar bien informado sobre qué te querés comprar para cosméticos, para el maquillaje, para todo, tenés que ir a la mejor perfumería Autie. ¿Dónde? En la calle General Hacha y Libertador. Ahí mismo vas a encontrar en la esquina, donde está llena de colores celeste y blanco. Porque ellos, pero el primer día, ya cuando empezó el Mundial de Hockey, venimos bien. Venimos bien, así que un saludo para la gente de Autie. Y recordarles que me toca hoy ir a San Martín. Así que está fresquito, chicas. Pero bueno, vamos a ir igual. A las de dos sé que les toca la mantita hoy. Hoy les toca la mantita. Hoy tienen que llevar mantitas. A las demás les va a tocar el palito, el palito. Así que hoy estamos en San Martín, en dos acequias. A las chicas, la de la cuneta, que le llamo yo, ellas tienen que llevar la mantita. Hoy la vamos a hacer toda en el piso. Tenemos el SIC de ahí, de dos acequias, donde vamos a hacer clase, Pilar. Si ustedes vieron cómo me habla Vanessa primero. No tomó nada ayer. No te escucho Vanessa, así no. No, no, ya sale el defensor. Vos te entiendo. Vos sos muy claro. La Vanessa Allastra. Hay gente que Allastra. Se me está cayendo una pestana. La Vanessa Allastra. Ah, Allastra. Hay gente que Allastra, Allastra. No, Allastra, Allastra. Bueno, vamos a mandarle también. Está el capitán, ahí están todos. Menos mal que acá quedó Ferri Parta, Juancito y el Cato. No, no, no. Yo ya la verdad que no quiero saber más nada. Vamos a decirte también que no te tenés que olvidar de la carrera del 18 de diciembre, que ya vamos a hablar con el Ferri Parta, de 25 de mayo, porque 25 de mayo corre también. Así que, y se ponen la camiseta y le van a poner con todo. 18 de diciembre, el día que termina el mundial. Es como que termina todo, un cierre general de todo. Cerramos todo, corriendo, que esto, que lo otro. Vamos mirando el partido así, vamos. No, nosotros somos así los argentinos. Nos encanta llenarnos de cosas. El 25 de mayo se corre la gran carrera, la maratón para cerrar, la fiesta del carrerito. Y vamos a estar de fiestas, van a haber ferias, va a estar el curita que tiene una, mirá, un carisma de aquellos. Tenemos que ir porque los niños van a tener recreación. Va a haber participativo y va a haber también aquellos que quieran competir. Va a haber premios, regalos. Así que, saludos a Mario Brito, a la gente de la municipalidad 25 de mayo, Aventura Pro y a todos los que estamos acompañando para que cada departamento siga creciendo. Y sobre todo en este deporte tan hermoso que es el atletismo. Así que, bueno, hoy tenemos Aventura Extrema. No, tenemos a nuestro hombre, a nuestro Forrest Gun, que después nos viene con toda la información de todo lo que aconteció y de lo que va a acontecer en esta semana. Así que, prepárate porque hay en el segundo bloque. Yo, mientras tanto, banda elástica, cape. Así que, vamos a meterle con todo. Yo voy a seguir festejando, pero tenemos que entrenar, chicas. Tenemos que entrenar. Los chicos, ¿vos te pensás que se han ido a dormir? No, entrenan los de la selección. Entrenan. Para una buena entrada en calor, vamos a utilizar primero la banda a la altura de arriba de la rodilla. Menos tensión a rodear. No, cariño, yo no tengo la banda. Y bueno, agarrar el elástico a la bombacha, sacarle el calzoncillo a aquel que lo tiene viejo y te pones. Si no, sin banda. ¿Vamos? Abrir y cerrar. Dale. Entrada en calor, entrada en calor. Ay, me gusta esa canción. Hay una pestaña que me está molestando ahí. Ahí va. No. Vamos acá. Muy bien, Cato. Zapatillas nuevas, Cato. Ay, qué copada. Se mueven solas. Cuatro. Mis pasos. Son de PLM. Acá nos metimos todos con lo mismo. Provócame, Cato. Dos. Ep. Sepáralo. Provócame. Atrévete. Sí. Sí. Te quedás acá. Uno. Uno. Vos simplemente no tenés la banda. Abrís y cerrás. Acompañás con los brazos. Provócame. Te quedás. Ahí. ¿Qué es lo bueno de la banda isométrica? ¿Qué es un trabajo de intensidad que le das a las piernas, glúteos? Sí. Sí. Y sobre todo, no necesitas hacer tanta cantidad. Trabaja la fuerza y la resistencia. Uno y uno. Hay diferentes bandas. Hay diferentes bandas. Porque muchas me preguntan, Cari, hay bandas, sí, depende del color. Hay con media intensidad, máxima. Hay una básica. Vos tenés que pedir la media. La media, la básica, salvo que no hagas nunca nada. Quédate acá. Pero no tenés ni idea cómo trabajan esos aductores. Los abeductores. Los glúteos. Se eleva como la levadura. Sí. Provócame. Mujer. Esa. Volvió el capitán. Provócame. Acércate. Esa. Voy a quedar acá. Brazo. Mantengo la banda. Tirante. Provócame. Conquista mi amor. Torso. Mira, vamos a descansar de la banda. La coloco un poco más arriba. Más arriba. Brazo. Ahí. Sí. Los brazos. Dale. Vamos, Argentina. ¡Qué bien que nos hace a todos los argentinos! Los bracitos. Traes con fuerza. Adelante. Adelante. Hay que ser. Los mexicanos. ¡Vuelve el primero! ¡Ole! ¡Puebulesco! ¿Vieron? Toma. Vuelve el primero. ¡Vieron! ¡Ay! ¡Eh! Adelante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Brazos! ¡Bien arriba! ¡Siempre bien arriba! ¡Lo podemos hacer al costado! ¡Mirá! ¡Como el perro al lado! ¡Hoy me acompaña mi nieto! ¡El Santino! ¡Para unirme a tu mirada, dime! ¡Vuelve acá! ¡Festa! ¡No importa! ¡Adelante! ¡Torero! ¡Sí! ¡Me voy a ir de costado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya se acorde a las aldecos que hacen flamengo! ¡Me quedó! ¡Ahí! ¡Giro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Todo chido! ¡Pero le estamos dando al mismo, eh! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Vamos a ir con el mambo que hicimos del brazo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos a la movilidad articular del hombro! ¡Tanto adentro! ¡Me quedo! ¡Vamos! ¡Me quedo! ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Despertate que está hermoso el día! ¡Abrí las ventanas! ¡Abrí! ¡Tu cintura! ¡Esa! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Va! Es que tienes todo en esta vida Pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que baila Ay, perdónenme Pero pasan cosas Ya Me quedo Vení, seguidme Para la música, para la música Para la música Para la música ¿Quién está matando algo? Dios mío Las cosas que pasan acá Salen las cucarachas Hasta acá Bueno, vamos ahí Continuamos Matar las cucarachas Esto es lo que pasa Esto es lo que sucede en TeleSol Somos eso Nosotros no mentimos Venimos de frente Nos divertimos Buenos compañeros Ah ¿Cuál era? Evangok Estaba bailando todavía Evangok Cintura Pa' primero Sin tu cuerpo Adelante Adelante Esa Acércate un poquito Salomé Lateral Lateral Adelante Adelante Para 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 Así esta repetición Atrás, delante Sí La miré con ganas Atrás Adelante Puedes hacerlo de cualquier manera Mira Circular Ahí está Lelope Se la llevó A Lelope se la llevó Circular Circular Mira ahora No pares No pares No pares No pares Qué linda canción Así No pares la selección Mira Abro Cierro Ordenamos bebidas Y conversamos Sí Ahí Trabajo, doctor Abro, doctor En punta de pie Tú eres casado Va al otro lado Mira Pobre Atrás El proyecto Uno Dale Dale entrenamiento Sería muy fuerte Sería muy fuerte Que nos fuéramos con Amor a la mexicana No, no Muy malo Muy malo el chiste Y de esta manera Nos vamos a ir a la pausa Para seguir protegiendo Este de Argentina Que estamos cada vez más cerca Octavo de final Ya volvemos con más Sentite joven Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra